¡Suscríbete al canal! No me favorece. El izquierdo tampoco y de frente tampoco me favorece. De mí este no tiene nada. Estoy chateando con una chica, me pide una foto, siempre elijo una que estoy con Pato porque por contraste soy lindo. Cuando filmás no pasa, ¿no? Salgo bien. Yo cuando me sacan una foto. Una vez viajando no nos dejaban salir del país. No conozco Uruguay. No, no es chistoso. Esta es una de las que más me gusta. Salgo bien. Es la tan mejor. Ahí, ahí estoy yo. Ahí ves. No muestro las fotos. No salgo bien. Mis momentos más lindos no los puedo compartir. Me gustaría que alguien me saque una buena foto. Poder usarla, mostrarla, subirla a mi perfil. Porque al final soy el único que no está en la Internet.